Hola, ¿cómo están? Y hoy seguimos con estos almuerzos o cenas express que vamos a utilizar hoy nuestra sartén. Mira lo que es, la tenemos acá ya en las manos, sartén de 20 centímetros. Esta es de la línea contemporánea Terra, que es el jueguito que estamos armando acá, pero acordate que la tenemos también en la línea Aqua y podemos llegar a conseguir alguna de la línea Marsala si te interesa para completar tu jueguito. Vamos a hacer esta sartén de 20, unos macarrones con queso, esa receta que vemos tanto en las películas que en Estados Unidos comen mucho. Vamos a hacer nuestra versión obviamente express de una pasta sin colar directa a nuestra sarténcita y vamos a agregarle queso cheddar, un poquito de crema, súper fácil. Lo que te decía, hasta hacer los almuerzos en 5 minutos. Acordate, nuestra receta para las pastas sin colar es el doble de agua que de pasta, así que yo tengo acá mi balanza, ponemos directo el tarrito para que ya directo esté la tara, ves que ya te queda en cero. Ponemos acá la pasta, son 156 gramos de pasta, así que vamos a ponerlo directo en la sartén y vamos a poner 312 de agua. Acá la balanza, bueno me quedó en menos 180 que es lo que pesa el tarro, tenemos 330 ahí, vamos a agregar ahora el agua en nuestra sartén y simplemente esto ahora lo llevamos al fuego. Fuego fuerte si quieren hasta romper el borde, después bajamos a fueguito medio hasta que este agua se consuma todo y lo absorba en realidad nuestra pasta. Y ahora sí, mirá una vez que rompió el hervor, perdón todo el vapor que doy en la cámara, vamos revolviendo un poquitito y si quieren le podemos agregar un poquitito de aceite, aceite de oliva puede ser saborizado también. Bien, y ahora bajamos a fueguito medio, a fueguito medio para que el vapor se mantenga ahí y terminamos de cocinar la pasta obvio tapada para que el vapor, el agua no se evapore y lo mantenga y absorba hasta el último líquido nuestros fideos. Y acá lo tenemos, mirá un fueguito bien bajito, queda mirá unas gotitas de agua abajo, casi nada ya, ahora 2-3 minutitos dejamos que termine de consumirse el agua y vamos a hacer la salsita que la hacemos verde y le vamos a echar acá directo. Y ahora sí, mirá acabo de apagar el fuego y ahora vamos a saborizar estos fideitos. Vamos a ponerle queso cheddar, mirá yo tengo de este queso cheddar ya líquido, vamos a ponerle un poquito de este queso para saborizar. Podés ponerle también el queso en feta que se va a fundir solito. Vamos a ponerle además una cucharada de crema para que no quede, o dos, para que no quede tan fuerte con el cheddar y vamos a agregarle queso rallado. Esto le va a dar también un saborcito, esta es nuestra versión de estos fideos con cheddar. Y ahora vamos a revolver y que se funda esta salsita en estos fideos. Tranquilamente acá mirá, quedan dos porciones o tres para guarnición. Y ahora sí lo dejé mirar unos minutitos, mirá lo que son estos macarrones con queso, ese quesito que se derrite, el aroma. Super ricos, una comida, almuerzo, cena en menos de 20 minutos.